...prácticamente improvisada. Absolutamente. Mira, por lo general... ¿Cómo fue que Glantina se termina convirtiendo de algo tan mínimo hasta en un ícono gay? Bueno, yo creo que justamente por esa misma razón era tanta la... lo que ocurría en ese momento era tan complicado en relación a sobre todo a personajes de mujeres o a gays, a homosexuales en general que de pronto que aparezca en la televisión un personaje y que pegue un bombazo tan fuerte como ese la gente empieza a engancharse con él y a enamorarse un poco a tal punto que te digo yo que recuerdo que todos mis amigos gay que estaban en ese momento cercanos dentro del canal todos se agolpaban cada vez que teníamos esta grabación de la teleserie que eran lágrimas de semilla en aquel momento y me daban tips que no me decían cosas oye dile tal cosa entonces se generó esta cuestión que hay un nivel de represión que había en torno a esa libertad individual ¿no? pero lo curioso es que pasó eso es lo que... que Glantina era un ícono casi como una válvula de escape yo creo que por ahí va me da la impresión pero era tremendamente y yo te juro que yo jamás y te soy muy honesto jamás me cuestioné el que estuviera pasando algo especial con respecto a ese personaje con lo que era la dictadura militar en ese momento pero paréntesis porque para entender el rollo de la Glantina ¿cuál era el termómetro en la calle? después de hacer el personaje cuando la gente gritaba ¡uh! mariconcito ¿no? no te pasaba eso nada se entendía que todo lo contrario se entendía que era un personaje mujer entonces nunca tuve esa... yo te comentaba como el personaje que hace Felipe Izquierdo con la Elvira correcto perfecto perfectamente pues ese es más o menos como el Simen pero es lo que te digo nunca me lo cuestioné te prometo que es cierto nunca me cuestioné el hecho de que a lo mejor van a pensar mal a lo mejor la dictadura no lo va a permitir el director general que era un coronel de ejército no lo va a... no, nunca nunca, nunca porque ya se había cuestionado una teleserie donde aparecían acostados dos personas un hombre y una mujer un hombre y una mujer y... que locura era una locura y eso censuraba el tiro y censurado y se censuró la telenovela y se cortó esa escena ¿no? porque aparecían porque supuestamente no eran marido y mujer marido y mujer se acostaban con camisón y con pijama ahí estaban desnudos entonces eran amantes y esa cuestión era una deformación muy extraña está bueno el ejemplo porque ahí entendemos más o menos el contexto ¿a dónde va? ¿cachai? ¿de qué estábamos hablando? claro entonces por eso te digo que nunca nunca y te vuelvo a repetir jamás me lo cuestioné nunca tuve en la calle alguien que ¡ay! ¡elanjiren! ¡no! ¡eh! bueno ¡elanjiren! ¡elanjiren! fue muy divertido perdón yo era un taxi en una oportunidad y el taxista que siempre son muy buenos para la conversa me empiezo a sacar como un bravo a ti yo lo veo mucho y bueno de la tira se la manda de la tira si le gusta si le gusta si le gusta el personaje oye si la madre ¿cómo habla? bueno es una actuación y uno busca voces y ¿cómo puede caminar con esos medios tacos? también es parte de los ejercicios que uno que tengo que estar poniendo los pies por supuesto pero uno va aprendiendo y estaba buscando 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 para llegar a una respuesta que él andaba buscando esa es la impresión entonces de repente me dice ¿y no le quedaba gustando? no porque soy maricón no me habló más lo mataste no me habló más y lo veo calladito y claro hasta ahí llegó el tema claro porque él andaba buscando el morbo de la situación ¿cachai? oye pero la tira es cierto que llegó a tener un éxito internacional sí mira yo tuve razón que no sé si no sé qué pasó o el personaje era tan potente que no era conocido el personaje lo empecé a hacer en Estados Unidos en Miami en el programa Sábado Gigante con Don Francis ¿lo probaste? claro acá vamos ya acá vamos el personaje y dialogaba tenía un pequeño diálogo con Don Francis ese tipo de diálogo como que hacía la 4 como que hacía la 4 con el público atrás personaje que se entromete en la mitad del show exacto lo vimos y en una oportunidad Mario dice vamos a ir a hacer el programa a Los Ángeles a un teatro muy importante y muy famoso que no me puedo acordar el nombre del teatro ¿no? pero donde habían actuado habían actuado Frank Sinatra había actuado la Marilyn Monroe una cosa fuerte una cosa fuerte gotota estaba lleno 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 no sé te hablo 5000 personas no sé cuánta gente pero muy grande y me toca ser el personaje que entraba con Carlos Yusti que era mi compañero mexicano allá en Miami y entra escena compadre y el público se para aplaudir sin haber dicho una línea sin haber dicho una línea porque entro ya como personaje volvíamos dialogando desde afuera entra y la gente se para aplaudir y Mario se acerca y me dice cachate hueón yo no entendía nada porque era la primera vez que lo llevaba bueno fue tanto ese personaje cómo funcionó que después me llamaban de Benevisión con el sábado sensacional la competencia claro era la competencia pero en que no se daba entendido en en Miami se daba en Venezuela ¿no? el sábado sensacional y que era como un sábado gigante era un sábado gigante venezolano y me invitaban al programa a la guerra de los sexos porque tú me invitaron primero como mujer como Garantina Morrison después me invitaron como hombre ¿no? compitiendo contra las mujeres era un programa de competencia entre hombres y mujeres ¿no? él iba a ser el personaje me pedían el personaje para ir a hacerlo allá en en Venezuela entonces se creó todo un un atractivo muy grande con este personaje no te puedo y yo hasta el día de hoy te digo y soy honesto no puedo entender cuál era el gancho tan fuerte que tenía este personaje que llegó y traspasó fronteras fue muy muy entretenido que llegó y y y